Vean estas declaraciones del jugador de Grandes Ligas que acaba de regresar a los gigantes de San Francisco, Pablo Sandoval, en el podcast de Carlos Baerga, otro jugador de Grandes Ligas, jugador boricua, donde hablan del nicaragüense Ismael Munguía en el sprint training que nos ilusiona a todos los nicaragüenses. El nicaragüense que está... el sur... Munguí. No, eso no, eso no. ¿Cuál es ese escucho? ¿Uno de Liga Menor? Sí, es un prospecto. ¿Qué? Hombre, qué batea hoy. Sí, también. Y hay que ser honesto, primero. Ismael Munguía es un muchacho muy esforzado, es un muchacho talentoso que se ha ganado el cariño de la afición, el cariño de sus compañeros, pero tiene una situación muy difícil ahí con los gigantes de San Francisco, porque hay que ver un poco el panorama en el cual el nicaragüense está peleando. Es un tipo muy bravo, alguien valiente, que no tiene miedo a los retos, porque está peleando en un equipo en el cual acaban de contratar a Jorge Soler, le acaban de pagar más de 40 millones a los gigantes de San Francisco, que es un jardinero, que viene de los Marlins de Miami. Y si bien es cierto que probablemente Soler no va a jugar en los jardines, va a ser designado también jardinero. Pero es que además está Michael Conforto, que probablemente tenga su sitio asegurado, y también Mike Jastrenky, que es otro de los jóvenes que tiene grandes proyecciones y que también pega honrones, y tiene su lugar asegurado como jardinero. Pero es que también los gigantes acaban de contratar a un coreano valorado en 113 millones de dólares, que se llama Hoon Ho Lee. Y a ver, seamos honestos, si pagas 113 millones por un jugador, es porque va a ser titular en tu equipo, no para estar en el banquillo. Pero además, si eso creían que era todo, está la pelea con los que quieren ganarse un puesto. Austin Slider, está Luis Matos y también está el boricua Eliott Ramos. Entonces la situación de los gigantes de San Francisco en los jardines es un overbooking en todo el concepto de la palabra. Pero ahí está el nicaragüense. Y es curioso porque Pablo Sandoval, que no conoce a Ismael Munguía, que no es amigo de Ismael Munguía, que simplemente con su experiencia en grandes ligas llega al sprint training y ve a un muchacho y le llama la atención. Eso es lo que tiene Ismael Munguía. Que después de estar varios años con los gigantes y no ha debutado en grandes ligas todavía, se le acaba su contrato y los gigantes deciden pelear por él. Porque tuvo varias ofertas de diferentes equipos para firmar y los gigantes pelearon por firmar nuevamente a Ismael Munguía. Porque le ven eso que le vio Pablo Sandoval. Ese extra, ese jugador diferenciador que batea muy bien, que se entrega por completo, que es rápido, que tiene buen guante, que tiene una gran capacidad de cobertura. Entonces ese jugador diferencial que da la mía extra, que puede convertirse en el alma de un equipo, hace que Ismael Munguía te enamore como jugador. Por eso es que con todo y que le pagaron muy poquito para la hora de la firma, pero el muchacho se ha ganado el corazón no solo de muchos aficionados, sino también de sus compañeros, pero sobre todo se ha ganado el cariño de los gerentes del equipo, de las personas que toman decisión a tal punto que buscaron de todas formas cómo sostenerlo, cómo volver a retener a Ismael Munguía cuando se le había vencido el contrato. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Ojalá que Ismael Munguía logre hacer el equipo y se convierta en el próximo nicaragüense en las grandes ligas. Lo tiene difícil, pero es alguien que nunca se da por vencido. Es alguien que vive saltando muralla tras muralla. Lo dijo Denis Martínez, lo dijo un coach amigo de Denis Martínez y ahora lo está diciendo Pablo Sandoval, que este muchacho es un jugador distinto. Soy de los que creen que Ismael Munguía va a llegar a las grandes ligas. No sé si hoy, no sé si el próximo año, pero sin duda alguien con ese espíritu de juego va a llegar a la gran carpa. ¿Qué piensan ustedes? Escríbanlo acá. En los comentarios y hasta la próxima.